Ya. Entonces, vamos a ponernos en el caso de que vamos a hacer una piecera. Esta piecera la vamos a dibujar acá, ¿cierto? Y vamos a pensar acá que acá están los flecos. Esto sirve para un camino de mesa, para una bufanda, para lo que quieran hacer, ¿cierto? Cuando queremos hacer algo que quede como centrado, un dibujo centrado o lo mismo para un lado que para el otro. Por ejemplo, si queremos que a este lado tenga un diseño X, ¿cierto? Digo yo, ya, pero este diseño también lo quiero repetir acá al otro lado, ¿cierto? Y acá también quiero hacer un diseño en el centro. Un dibujo en el centro. O un dibujo también más acá, entonces también quiero el mismo dibujo más acá, ¿cierto? Ya, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Ahí. Y algo acá también. Unos cambios de colores, unas intervenciones, qué sé yo, con diferentes cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcular? A ver, vamos a pensar que este... esto es de 2 metros, ¿ya? Esta pieza que queremos hacer es de 2 metros, ¿cierto? 2 metros. Si mi pieza final va a ser de 2 metros y además yo le voy a poner, ¿cierto? Los flecos. Los flecos los voy a querer de 20 centímetros. Por ejemplo, bueno, si ustedes quieren 15, 15. Eso ya es a gusto de cada una, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que para 2 metros de tejido, tengo que pensar que por cada metro de tejido, el tejido va a achicarse, ¿cierto? Va... 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 voy a necesitar 10 centímetros por metro, más o menos, calcular. Entonces son 2 metros más 20 centímetros, ¿cierto? Que vamos a urdir. Que vamos a urdir para que finalmente de los 2 centímetros con 20 nos queden 2 en 2 metros. Y los 20 centímetros de flecos al inicio, ¿cierto? Cuando hago las amarras, calculo que a los 20 centímetros recién voy a empezar a tejer. Y que los otros 20 centímetros me van a quedar, cuando ya no pueda tejer más, me van a quedar más o menos 20 centímetros en el telar. Que yo voy a cortar ahí al fondo y me van a quedar 20 centímetros de flecos, ¿cierto? Ya. Entonces para una piecera de 2 metros, más los flecos, más lo que se reduce, yo tengo fácilmente que sumar, son 200 centímetros, ¿cierto? Más 20, más 20 y 20, más 40. Por lo tanto, mi urdido va a tener que ser de 2 metros 60. ¿Ya? Así se acabó en la cuenta. Ahora, también eso hay que tener en cuenta el tipo de lana. Porque, por ejemplo, a ver si tengo acá, tengo una lanita azul, que es súper, súper elástica. Acá está. Creo que esto, bueno, igual es bueno repasarlo. Por ejemplo, si yo veo esta lana, esta es, si yo la tomo aquí, esta derechita, ¿cierto? Pero si yo la estiro, es bastante más lo que se estira. Entonces, si yo la mido así, después va a volver a su, a su, ay, ¿cuál es la palabra? A su tensión natural y se va a achicar. Entonces tengo que medirla así, en estado natural, no estirada, ¿cierto? O si la voy a estirar, tengo que tomar en cuenta eso. Eso ya lo habíamos hablado en el capítulo, si no fue en el 1, fue en el 2. Así que no es lo mismo pensar en una lana que es, que si yo la estiro no da, a una lana que si yo la estiro es elástica. ¿Ya? Eso tomélo en cuenta. Ya. Hagamos cuenta que tenemos una lana que no es elástica, que uno la tira y que queda exactamente igual. Así que eso serían los 2 metros 60. Ya. Empecé, empecé con los 20 centímetros, hice un, empecé a tejer y yo digo ya, quiero hacer un diseño, ¿cierto? Voy a partir y digo, entonces voy a ir anotando, voy a ir anotando lo que voy haciendo. Entonces yo digo, por ejemplo, hice 5 centímetros de tafetán. 5 centímetros de tafetán. Después hice una guarda. Una guarda, ¿cierto? Acá hice una guarda dibujada que me ocupó 10 centímetros. 10 centímetros de guarda. Después de eso, tejí tafetán. Entonces yo voy midiendo, a medida que voy avanzando, voy midiendo lo que voy haciendo y lo voy anotando en un papelito al lado. Hice 30 centímetros de tafetán, ¿cierto? Y cuando, antes de que vaya a enrollar, voy a soltar y voy a medir. Ya. Sí, yo creo que se entiende. Ya. Entonces, cuando yo llego a, voy marcando entonces cada 50 centímetros o cada 30 centímetros lo que ustedes vayan, o sea, al principio pueden ir de 20 nomás. 20, una marca. 20, otra marca. Si no tienen esos aparatitos, ya que son como unos ganchitos chiquititos, pueden simplemente hacerlo con una lanita de otro color y amarran en un costado. Entonces después pueden ir contando cuántas lanitas llevan y van a saber cuántos centímetros de tejido llevan. Entonces si tengo 3 lanitas y estoy poniendo estas marcas cada 20 centímetros, entonces llevo 60 centímetros de tejido, ¿cierto? Ya. Ahora, tenemos que tener el diseño claro desde el inicio. Si yo digo, este va a ser mi diseño, eso quiere decir que este punto va a ser al metro, a los 100 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que tener claro que cuando llegue al 100, ya tengo que el diseño darlo vuelta. Por ejemplo, si resulta que yo quería hacer un rombo así, y empecé a hacer el rombo acá, voy acá, y todavía me falta para los 100 centímetros, entonces digo, pucha, ya voy a tener que hacerlo hasta aquí, y cuando llegue a los 100, cuando llegue a los 100, digo yo, ah, ahora tengo que darme la vuelta y partir para el otro lado. Entonces, el dibujo voy a cambiarlo en el momento, pero me va a quedar idéntico al otro lado. ¿Ya? Y entonces, después voy a ir copiando lo mismo al revés, ¿cierto? Si ya partí de aquí, uno, dos, tres, cuatro, por ejemplo, y después voy a darme la vuelta y voy a hacer ya ahora. Ahora los 30 de tafetán, ahora los 10 de guarda, ahora los 5 de tafetán, y ahora termino. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¡Pasen!